Allí lo ves, mira, este es Ian, yo soy Antonio Hernández, esto es la historia de Ian, una historia para la que os vamos a pedir colaboración, para un precioso documental que habla de su vida, que cuenta su vida, para que sirva verdad, sirva para conocerle, para asumirle, para entender que están aquí, que son como nosotros, que son alegres, felices, inteligentes y actores incluso, mira, mira, la historia de Ian, yo apoyo la historia de Ian.